¡Suscríbete al canal! Cuando corro todo el día, soy Tinoidea. Cuando, por ejemplo, ¿qué podríais decir que hacéis todo el día? Así como algo que os caracterice. Animaros porque esta es una charla interactiva. Entonces significa que no hablo yo sola. ¿Hacer qué? Andar mucho toda la mañana. ¿Qué puede ocurrir en una persona que se levanta y pone en marcha? Nervios y músculos. Conexiones neuromusculares. Sería, ¿no? Ando mucho, pa, 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 tengo que poner en marcha el sistema musculoesquelético, pero si no tiene una conexión, si no hay una orden, de hecho, cuando las órdenes fallan, hay una esclerosis lateral o esclerosis púltiple, una distonía, una patología justo de la conexión neuromuscular. ¿Qué ocurre? Que una persona que tiene que andar mucho y moverse mucho, o que incluso, ¿sabéis eso del síndrome de las piernas inquietas? Que están sentados y se mueven en la mesa, o que va en el bus y el bus. Casi hace como así. Pues es un tema que forma parte de nosotros, ¿no? De los otros. Y que habla de haberse sentido atrapado. Entonces, hoy aquí vamos a hablar de qué es la descodificación biológica, para quienes no lo saben. Quienes no lo conocen nada de nada, pueden levantar la mano. Más o menos para ver si es un culto grande, pues sí. Para los que no conocen nada de nada que es la descodificación, para nosotros es, bueno, mi nombre es Ángeles Wolder, supongo que si estaban en la cola, al menos el cartelito lo vieron, ¿no? No soy yo. Vengo del Instituto Ángeles Wolder, y hoy hablo de este tipo, descodificación biológica y salud. Y os decía, para quien no conoce nada, de lo que es la descodificación, es una herramienta. Igual que la acupuntura, el reiki, el masaje chino, el tailandés, son diferentes herramientas que tenemos para aportar a la persona cuando o bien quiere sentir un bienestar o bien siente un malestar y necesita sanar algo. En el caso de la descodificación biológica, tiene una particularidad. Igual que el reiki o la acupuntura tienen su propia teoría, la descodificación biológica nos invita a pensar que antes de que aparezca un síntoma, un problema en las tiroides o un problema de piernas inquietas, por ejemplo, antes de que aparezca el síntoma, la persona ha vivido algo, una situación que tiene una característica que ha hecho que de alguna manera, debido al tono que tiene esa tensión y el estrés adquirido, a partir de ahí, el cuerpo desemboca en un síntoma. ¿Quiere decir que tengo un estrés y aparece un síntoma? Sí, esto es lo que dice el hijo en su momento Hammer y es la herramienta que utilizamos a nivel teórico para decir, a ver, ¿qué pudo ocurrir antes de la aparición de tal síntoma? Pero no es cualquier cosa, no es algo que digamos es puro estrés, es que tenía mil problemas, es que no llego a final de mes porque no me alcanza, es que me peleo todo el día con mi pareja, no es cualquier estrés. No es una situación en donde corro, corro, corro y no llego. No. Es una situación que aparece en un determinado momento totalmente inesperado, en dramática. Pueden haber sorpresas, pero no son dramas, no siempre tiene que haber un drama, cuando lo hay. Y tiene un color específico y sobre todo, lo he vivido en soledad y no he podido descargar lo que me ha ocurrido. Imaginaros, situación de, me llama el jefe, la jefa, y me despide. Y yo no me lo esperaba. O, si estaba viendo que estaban despidiendo a compañeros míos, aún no me había tocado. Cuando me toca, me duele. Y en función de cómo yo vivo eso, es posible que después aparezca un síntoma. Imaginaros, me llaman y me dicen, ya lo contamos contigo a partir de mañana. Y yo, y mi conflicto es dramático, inesperado, no puedo gestionar el estrés y además tiene un tono propio, que es, ya no podré estar con mis compañeros que son casi como mi familia. Conflicto de separación, se llama esto. Y al cabo de unos días, la persona empieza con la caída del pelo en manchas, alopecia ariata, conocéis la caída y placas. O, puede llegar a tener cualquier otro tipo de patología del bien, porque es donde se ubica unos conflictos de separación. Pero esa persona puede que no lo hubiera vivido así, que lo hubiera vivido con un estrés altísimo de, ¿y de dónde voy a sacar yo ahora el dinero para pagar? La hipoteca, el correo de los niños, la comida, mi caja, todo. ¿De dónde voy a sacar? Quiere decir que lo estoy viviendo desde la falta o la carencia. Y al cabo de un tiempo empiezo con problemas hepáticos. Me doy cuenta porque la digestión es muy lenta. Y entonces, cuando se suma una cosa y la otra y acabo yendo al médico y me hacen pruebas y analíticas y demás, me dicen, es que está todo alterado. Mira, las transaminas están por las nubes. ¿Qué habrá pasado? O el colesterol se ha... Está disparadísimo. ¿Qué habrá pasado? Podríamos pensar ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó antes de que las transaminasas se fueran por las nubes? ¿Qué pasó antes de que se me cayera el pelo? ¿Qué pasó antes de que te doliera la espalda? ¿Qué pasó antes de que yo tuviera problemas digestivos? O sea, ese que pasó antes es esta reflexión. Ahí está. La descodificación dice que antes de que aparezca un síntoma la persona ha vivido ¿qué? Un trauma. Un trauma, un drama, un conflicto biológico, una situación que está en nuestra cabeza en realidad, ¿no? El estrés, la gestión del mismo, la tenemos aquí y estamos experimentando a nivel psique es mi cabecita la que dice te vas a morir de hambre cuando en realidad estamos casi seguros que ninguno de nosotros, de los aquí presentes, no digo en otros lugares del mundo, pero que los aquí presentes aunque no tengan un trabajo en lugar de morir de hambre porque no estamos en una sociedad en la que eso pueda llegar a ocurrir. Pero para la cabeza de la persona que está sufriendo eso, sí, sí, no se va a morir nunca de hambre, sin embargo, va a pensar que por el hecho de no poder pagar la escuela, de no poder pagar la hipoteca, de no poder pagar otras cosas, se va a morir de hambre o lo tiene asociado a esto. ¿Y por qué creéis que ocurre eso? Que esa persona siente como que ¡ay! se queda sin nada solo por no tener un trabajo. Algunos de vosotros habéis cambiado una vez al menos de trabajo en vuestra vida. Ah, sí, claro, sí, claro. Y no te has muerto, estás aquí y lo cuentas, no pasó nada. Sin embargo, hay personas que sufren ante el cambio o que se lo toman de una manera tan visceral, tan en las tripas, de manera tan dolorosa, tan extremadamente sufriente por un equistema, no por todos, por uno, por dos, por tres máximo en la vida. ¿Qué ocurre? Que probablemente esa persona que se lo ha tomado tan tan mal, antes de que ocurriera este evento tuvo una historia previa. Y esa historia previa, especialmente la que aprendimos en nuestra infancia, la que vivimos en nuestro nacimiento, el embarazo, quizás, el momento de la concepción, todo lo que estaba ocurriendo en la vida de nuestros padres en ese instante, quizás hubo alguna situación no similar en el contenido, sino en el sufrimiento. Mi padre, mi madre, mi familia no tuvo o perdió lo que tuvo o tuvieron que pasar la guerra y había hambre y hoy yo llego a la vida con esa memoria puesta como si me pongo a la mañana un vestido. Me pongo el vestido de la carencia. ¿Por qué? Porque los míos o porque yo la viví cuando era pequeña y en este momento cuando me vuelven a encender la misma mechita, ¿sabéis? Hace como la cólmora y explotan del otro lado de la cadena. Y ahí es cuando el cerebro de esta persona siente que está en peligro. Solo que el peligro es diferente para cada uno de nosotros. Por eso os decía, quizás tenemos uno, dos, tres temas a responder a lo largo de nuestra vida. Por un lado podría ser, antes decía, tengo que andar todo el día corriendo toda la mañana, ¿no? Si yo le preguntara que no es el caso, lo que lo pregunto, lo comento en general, no de un caso concreto. Si cuando era pequeña le obligaban a quedarse quieta o si le habían castigado mucho, si le habían encerrado, si no podía salir porque si salía mamá se ponía malita, habrá alguien que me conteste que sí. Y será seguramente la persona que tenga una patología postulestinética con un problema neuromuscular. Pacientes con una entre dosis múltiples que tiene del conflicto del atrapamiento, cuando les preguntas si hubo en algún momento de tu vida, esto nos decía, en tu infancia o en otro instante, situaciones en las que estaba o te sentía, muchas veces no en que estabas, pero es lo que tú vivías, te sentías atrapada y te dicen sí. Sí. Cuando una persona ha tenido situaciones de trauma profundo, siendo pequeños, esa huella o esa marca queda y queda de una manera así como latente, o sea, no me pasa nada, no me ocurre nada, hasta que, hasta que un día esa persona se encuentra con algo del mismo tono, que le haga pensar lo mismo, que le haga salir corriendo de la misma manera y ahí es cuando se une el evento de atrás, la programación con lo que lo desencadena en el momento. Lo que ocurre es que nuestro cerebro, nuestro inconsciente no entiende de si es real o si es imaginado, o sea, no entiende de que yo no me voy a morir de hambre, no es real, no lo entiende, sin embargo se lo imagina todo el tiempo, se imagina todo el tiempo un depredador por detrás, que puede ser la falta, que puede ser el jefe, que puede ser la pareja, que puede ser la suegra, que puede ser lo que sea, o sea, esto lo imaginamos todo el tiempo con cualquier otra cosa, ¿por qué? Porque rebota con parte de nuestra historia previa, o sea, que me recuerda que en algún momento de mi vida yo aprendí cómo era un sufrimiento de un determinado tipo y aquí como esa distinción no está entre lo real, lo imaginado, lo virtual, yo lo puedo ver en una pantalla, vais al cine, veis algo y el shock puede llegar a ser tan impactante como si lo estuvierais viviendo, ¿no? O sea, que no va a distinguir eso, con lo cual al cabo de un tiempo mi cuerpo se va a poner en modo operativo peligro, ¿qué ocurre? Que ante una situación dramática, inesperada, sin solución, sin expresión, automáticamente mi amígdala cerebral, la del sistema nervioso, hace una captación de peligro, el cerebro está preparado para detectar peligro, no está preparado para entrar en una sala abiertamente y sentarse en cualquier lugar, no, cuando alguien entra por la sala lo primero que hace es mirar para un lado, para el otro como acaban de hacer, registran todo lo que hay por ahí detrás, miran y buscan un buen lugar para colocarse y ahí se sientan en tranquilidad y hay gente que no puede venir si entra en una sala aquí, se tiene que poner detrás de todo, ¿por qué? tiene la necesidad de poder salir corriendo, ¿por qué? porque sólo así su cerebro interpreta un poquito de seguridad, un poquito, muy poquito de seguridad, el resto lo viven como algo realmente de me juego la vida en este momento, automáticamente la amígdala que se entera de todo, pregunta todo el sistema nervioso cuando hemos vivido esas experiencias similares y para prepararnos y poder estar listos para afrontar cualquier peligro se secreta la adrenalina, pero cuando han pasado 30 segundos, nada más que 30 segundos, ya nos estamos inundando de cortisol y el cortisol va a permanecer mucho más tiempo así como la adrenalina es mucho más larga y se va rápido porque me sirve para un impulso de mucha fuerza y de golpe, el cortisol permanece en el cuerpo, bajarán las defensas, nos sentiremos cada vez como más cansados y menos posibilidad de dormir y recuperar porque hay exceso de cortisol menos posibilidad de entrar en lo que se denomina vagotonía, de descansar. Esto que ocurre ante cualquier situación dramática, inesperada, sin solución, sin expresión, tiene una característica que debajo de ellas hay una emoción. Para ponernos de acuerdo, podemos mencionar cinco emociones enemigos clásicas. Tengo miedo. El miedo o las emociones en general no son ni buenas ni malas. Son satisfechas o insatisfechas. Yo tengo miedo antes de cruzar una calle y el miedo me ha servido para evitar un posible peligro. Que venga un coche que me atropelle o salir activo y tranquilamente en un lugar que es inseguro. ¿Es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Cuando lo tengo que utilizar me sirve. Ahora, si este miedo lo utilizo para no hacer nada, probablemente no me sirva porque me va a estar bloqueando el camino. El enfado ¿es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. El enfado en un determinado momento cuando yo tengo que sacar fuerza y defenderme es bien orquestado, me ayuda a trascender una situación mal orquestado. Yo me levanto todos los días y estoy gritando como que no me sirve. O sea, ¿me cubre o no me cubre? Punto. ¿Es agradable o es desagradable cuando lo consigo cubrir? Es agradable cuando no lo consigo es desagradable. ¿Y la tristeza? ¿Qué crees? Lo mismo ni bueno ni malo. La tristeza tengo una pérdida. Me despierto en el trabajo. No hablo con una amiga desde hace tiempo. Mi pareja se ha ido y tengo cambios incluso en mi vida de cosas. La tristeza me permite estar apagada, retirada, tomarme un tiempo fuera. Ese tiempo fuera es útil, claro, para sanar el dolor de esa pérdida. Por lo tanto, mientras yo tenga que materializar un duelo, está súper bien que me sienta triste, muy mal que me sienta contenta y salte y esté diciendo estoy súper feliz con esto. No, no tiene sentido. Lo que vivo, lo vivo. Ahora, si yo permanezco todo el tiempo triste, como que no va a estar bien, para mí, para mí, porque no voy a haber salido del duelo. El duelo tiene unas etapas, la tristeza es una de ellas, y me quedo todo el tiempo, no consigo hacer todo el proceso. Y todos, todos, toditos, los eventos, como mencionaba, que son dramáticos, inesperados, tienen una emoción. Tienen una emoción que puede ser el miedo, el enfado, la tristeza. También hay otras emociones que nos van a servir de repulsor, la alegría, o el amor, el cariño, el apego, la situación de contacto amoroso y cuidadoso. Muy bien. Pero no solo tiene unas emociones y unas emociones que están reguladas por estos neurotransmisores. También tenemos unas necesidades, y esto es básico, cuando yo hablo con alguien, probablemente cuando quiero transmitir lo que me ocurrió, me olvido de eso, me olvido de la necesidad que yo tenía en ese momento. Me olvido de que quizás al ser una niña pequeña de dos años, tres años, cinco años, siete años, doce años, tenía necesidades muy profundas, pero no las pude escuchar, ni las pude materializar, no lo pude decir. Esa necesidad insatisfecha que ha quedado descubierta, solo la puede cubrir, ¿sabéis quién? tú misma, tú mismo, no hay nadie más, no se lo puedo pedir a nadie. Quizás tuve una situación de desvalorización, primero en casa, me decían, no, deja, ya, ya atoyó los cordones que vamos más rápido, o venga, va, que trasto, y todo esto este niño lo fue incorporando en su cabeza y se fue sintiendo desvalorizado. Y luego llega al colegio y no hace una buena, más desvalorización. Y luego llega a la vida y se siente que no rinde en el trabajo, que no le va bien en nada en la vida. ¿Qué necesidad tuvo aquí ese niño pequeño? Probablemente de valor, de valor personal, de estima, de estima propia, lo que hoy llamamos la autoestima, de claridad, de muchísimas cosas, pero no las tuvo. Y hoy, ¿sabéis cómo viene? Viene a vernos porque le duele la espalda, porque tiene una protrusión de cara, porque tiene problemas de varices, todos los vasos sanguíneos tan juntitos en el mismo conflicto que el sistema musculoesquelético, la desvalorización. Entonces, si a alguien le duele alguna partecita de su estructura, así como he mencionado, que se pregunte qué capítulo de la desvalorización aún no ha actualizado. Probablemente, si lo trabaja y le da lenta, pueda mejorar en ese aspecto. si no, va a seguir arrastrándolo a lo largo de la vida, porque no nos sacamos ni aunque nos operen, nos hagan, tengo una protrusión de cada lumbar, me operan, he decidido que ya, ni con vicio, ni con nada, me operan. ¿Pero me han sacado el conflicto de aquí de la cabeza? No. Me han operado físicamente. O me tomo un analgésico o un antiinflamatorio. ¿Se me ha ido el conflicto de la cabeza? No. Que no sucede así. Entonces, probablemente, si hacemos algo complementario y nos ayudamos trabajando las emociones que están asociadas a toda esta problemática, cuando digo esa, puede ser cualquier otra, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, de esto no os olvidéis nunca. Porque, como niños, hemos tenido esos dos, tres temas que os digo que traemos para trabajar, son esas dos, tres necesidades que no hemos podido satisfacer nunca. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando experimentamos un evento, cualquiera, cualquier problema, si os pido que penséis en el último problema, así como shock, impacto, sorpresa, que os hubiera llegado, que puede ser de esta semana, de un mes, de hace un año, da igual, si no os acordáis de algún temita, porque hay gente que no tiene ninguno, pero que siempre encontramos quien le puede prestar. Si es para trabajarlo, siempre encontramos. Cuando un evento de altísimo estrés, un shock, un conflicto importante, como os decía, llega, no llega solo, llega con un pensamiento, llega con un sentimiento, con una emoción, y con unas sensaciones corporales que quedan registradas en el tiempo. si volvéis a pensar en algo que hubiera ocurrido, el problema, y cierren los ojos, pueden pensar en un problema ahora mismo, cierren los ojos, y poneros exactamente en el momento en el que está ocurriendo, y chequean el cuerpo, qué está pasando aquí adentro. se encoge, muy bien, a veces la garganta se aprieta, le da estremecimiento, siento estados fríos, esas son sensaciones corporales. Y ahora mismo, si estáis, los que estáis todavía en el problema, dejad los ojos cerrados hasta que las sensaciones corporales desaparezcan solas, y luego pueden abrirlos, y el resto abre los ojos. ¿Qué ocurre? Que cuando vivimos ese evento y lo hemos captado y lo hemos sentido en el cuerpo, aumenta el estrés, esta situación. Estas curvas que vemos aquí, las más bajitas son las del día a día. Son, me tengo que levantar, tipo, siete, seis, siete, ocho, nueve, diez, no sé, y empezar el día. Y cuando me levanto, tengo que sentir como una carga energética en mí que me dice para arriba, andando, haciendo cosas, hasta la tarde. A partir de las siete de la tarde, el cortisol ha bajado y me voy a dormir. Y es de esta curvita de aquí abajo. ¿Veis que no tiene nada que ver esta curva con esta? ¿Sabéis por qué no tiene nada que ver? Porque el estrés es mayúsculo. Entonces, ya no es el estresito ese de cada día, de así estoy a tono para poder hacer las cosas de cada día y a la noche te voy a dormir. No, el estrés es muy alto, dura mucho más tiempo y hasta ¿cuándo dura? Hasta que encuentro la solución de ese problema, de ese problema concreto. En el resto me da igual, pero de ese problema concreto. Cuando encuentro la solución, flecha verde, aparece una curva grande por debajo. Seguramente también os ha pasado que alguna vez han sentido que tenían después de una época de mucho problema o mucha tensión que tenían líos en el trabajo con la pareja, acompañar a los padres, los padres al médico, los hijos, llevarlos de un lugar al otro y cuando se solucionan los problemas del exterior cae el enfermo. ¿No? ¿Ha pasado? Escucha algún sí. ¿Por qué es así? Porque llevo tal estrés que necesito un tiempo fuera de recuperación. Igual que os dije, la tristeza es como un tiempo fuera, la enfermedad en este caso cuando yo lo he dado todo me sirve para recuperarme físicamente. Se hace un símil a decir cuando yo estoy aquí es como si estuviera corriendo una maratón. ¿Vosotros creéis que cuando encuentro la solución yo puedo volver a correr otra maratón al día siguiente? ¿Verdad que no? Necesitaré que mi cuerpo se recupere y una vez que mi cuerpo está listo yo ya vuelvo a la normalidad. Pero necesito ese tiempo fuera y me lo da muchas veces la enfermedad. Cuando habéis llevado mucho tiempo trabajando y teniendo que entregar algo y haciendo un esfuerzo mayúsculo yo pienso estas personas que hoy nos acompañaban aquí montando todo habéis visto que entre que se iban unos y llegaban muchos otros tuvieron que hacer un esfuerzo en diez minutos también monumental pues cuando llegan al día descanso dolor de cabeza migraña o tienes una gripe o se ha pasado también la típica migraña del viernes a la noche ¿alguien la ha tenido? y la típica migraña de las vacaciones corro trabajo 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 hasta que me tomo las vacaciones y al día siguiente fíjate justo caigo enferma qué tontería ¿no? bueno eso es lo que ocupa eso que lo vemos tan claro para la migraña para un dolor de estómago para cuando me quedo sin voz para este tipo de cosas lo veo clarísimo pues al 100% para la totalidad de enfermedades esto es lo que hace la descodificación biológica en las enfermedades como veíamos aquí esto sería la representación de una enfermedad ruda y esta sería la representación de una enfermedad crónica que estoy todos los días con el mismo conflicto una lumbarquia eso es algo crónico lo tengo una vez y después lo sigo repitiendo una cistiqui la tengo una vez y después la sigo repitiendo quiere decir que todos los días me tomo un chupito del mismo problema no varío de chupito no es voy un licorchello mañana no todos los días chupito de desvalorización de pelearme por las cosas en casa del tema de territorio de sentir que no me respetan que no me dan mi lugar todos los días un chupito de eso y este es el resultado es lo que se denomina una enfermedad crónica y podemos verlo como os decía muy fácil cuando estamos hablando de algo digestivo la mayor parte de la gente dice cuando tuve un problema acabé vomitando o con diarrea pues sí estamos ahí acabamos ahí pero así con el 100% de partes de nuestro cuerpo ¿qué ocurrió para que tú tuvieras esta indigestión? quizás has tenido que vivir la experiencia o la tonalidad de conflicto de rabia enfado o ira incluso de injusticia de sentir esto no está bien esto no puede ser así o si fuera por ejemplo una intolerancia o un tema de digestión muy lenta es algo inadmisible algo intolerable a esto no se soporta no puede funcionar de esta manera esa experiencia sí que de esto no puede ser o esto es indigesto o esto me da rabia ocurre con todos ya he mencionado la lumbalgia ocurre con todas las partes de nuestro cuerpo y el trabajo en descodificación biológica está en buscar el evento desencadenante acompañarnos de las sensaciones corporales hace un momento os dije los que todavía estáis sintiendo quedaros ahí habéis visto que cuando accedemos a las sensaciones corporales al cabo de unos minutitos desaparecen ¿lo habéis notado? vale así es como se trabaja descargando el cuerpo una vez que la persona ha encontrado el conflicto biológico ese es el procedimiento alguien viene con un síntoma el título que le queráis poner presuponemos que ha vivido un conflicto para que le lleve ahí pero que además este conflicto tiene un tono emocional y tiene una carga de sensaciones corporales y que esas sensaciones corporales y ese tono está ligado a algo que ha vivido mucho tiempo atrás que ha estado en su programación de vida ¿y qué hacemos? buscamos tanto ahí en el desencadenante como aquí en el programante las sensaciones el vaciado de sensaciones corporales y una vez que lo tenemos señores y señoras les acompañamos ¿en qué? ¿qué dije que era muy importante y que ocurría en todos los conflictos? localizar la necesidad ¿no? localizar la necesidad que no ha podido satisfacerse y acompañar a la persona para que lo consiga ella misma ya no se lo puedo pedir al exterior hoy ya llego pantalones largo no significa ya soy una persona adulta ya no puedo mirar para atrás y decir mamá papá no me lo viste por favor vuelve aquí haz aquello que no hiciste en aquel momento no porque no lo hiciera porque a mí me faltó ya no puedo entonces aquí como un adulto que vive el principio de realidad el aquí y el ahora que acepta la totalidad de esto que hay en la vida acepto que en algún momento de mi vida no me dieron valor no me escucharon no sentí que estuvieron por mí pero que no puedo volver la historia atrás solo puedo mirar hacia atrás y decir a ver ¿cómo la voy a mirar? ¿cómo me puedo ayudar que voy? ¿qué puedo hacer que esté bajo mi responsabilidad? y a partir de ahí pues ya tenemos todo un camino andado así toda la vida trabajando con cada uno de los conflictos eso es lo que hacemos en el diplomado de codificación biológica el primer año es revisión diaria continua de las historias del pasado el segundo año el conocimiento de cada órgano cada parte cada trocito de nuestro organismo tiene un mensaje y tenemos que aprender a escucharlo no se trata de leer un diccionario se trata de aprender el sabor de una manzana ¿saben cómo se aprende el sabor de una manzana? pegándole un gordito ¿vale? solo así lo podemos hacer creo que se ve muy poquito se trata un poco este es un dibujante argentino se llama Macanudo buscar alguna imagen de se trata de dejarse caer para poder ver todo eso es lo que dice la imagen dejarse caer para poder ver todo lo que hay en nosotros en nuestra historia todo lo que nos ha acompañado y que a partir de cada uno de los síntomas que hemos tenido en la vida con el título que tú quieras puedes revisar esta historia de nuevo quizá más que eso es lo más interesante muchísimas gracias a todos por estar aquí a la organización que nos contiene de nuevo gracias gracias gracias